José Antonio Evera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Don Javier, muy buenas noches. Bueno, bienvenido tras las vacaciones de verano. Espero que las hayas disfrutado. Tenemos vuelta al cole. Una vuelta al cole en la que, bueno, tenemos encuestas que dan retroceso para Pedro Sánchez y su vida para PP y para Vox. Tenemos una vuelta al cole con el Consejo General del Poder Judicial todavía sin haberse recompuesto tal como debería por falta de acuerdo. Una vuelta al cole con una factura de luz absolutamente disparada. ¿Qué crees que nos depara este nuevo curso? No lo sé. Nada bueno. Más bien, me gustaría que fuera bueno. Pero, en fin, con relación al tema de la luz, pues, mira, yo creo que es una dinámica muy, muy, muy peligrosa. Porque es una dinámica de inflación, de subida de precios. El de la luz es importantísimo. Pero cuidado que ahora viene el gas natural, que está en la misma banda. Y cuidado porque ahora mismo yo creo que la mayor parte de los ciudadanos en España ya hemos recibido comunicaciones por parte de algunos grupos de empresas y de empresas, diciéndonos que por problemas de escasez en materias primas tienen que subir los precios. La subida de precios, por supuesto, el de la luz, que eso es complicado para muchas familias. Pero la subida de precios en general es algo muy delicado. Porque si se suben los precios, los salarios que no suben precisamente, sino todo lo contrario, los salarios bajan, esto significa que todos somos bastante más pobres. Y, por tanto, me parece que es muy, muy relevante contraer la inflación, que en el mes de agosto ha sido del 3,3, una cifra impensable, pero es que en Alemania ha sido del 3,9 y en el conjunto de Europa del 3. Y en algunos países europeos ha llegado a ser del 5. Por tanto, con relación al tema económico, yo no soy tan optimista como es el presidente Sánchez, que él siempre es optimista, ¿no? Vendiendo, pues, cifras como la del paro, pues, que puntualmente han sido buenas, pero, oiga, a ver con qué comparamos. Es que, claro, si vamos a comparar con el año pasado o el anterior, que estábamos en plena crisis de pandemia, pues las operaciones no valen. Por tanto, en ese sentido, no muy optimista. Y como no quiero consumir todo el tiempo, pues, sin paciencia, que usted me diga alguna u otra indicación, con relación a los otros asuntos, estamos donde estábamos. También en materia de encuestas, por una parte, pero también en materia del Consejo General del Poder Judicial. Sí, pero en materia de encuestas, ¿debemos entender que ha hecho falta un tema tan sensible como el de la factura de la luz que nos toca directamente al bolsillo, para que las encuestas parecen a que ya reafirmen esa tendencia que ya apuntábamos antes del verano? Sí, evidentemente, claro, es un asunto que influye. Hay que tener en cuenta que, claro, que a la mayor parte de los ciudadanos, digamos ya pequeñas empresas, autónomos, oiga, una subida de estas características en el retivo de la luz es un agujero. Es un agujero porque, al final, al final son muchas horas teniendo que utilizar ese servicio y, por tanto, muchas horas de recarga. Yo no sé cómo va a solventar ese problema, pero, claro, cuando uno queda tan mal, porque habías dicho cuando estabas en la posición que esto es facilísimo, el tema de la luz, nosotros lo arreglamos, pero vamos, es que no abrir y cerrar de ojos, y este inútil de Rajoy, que es inútil y no sabe hacer nada, pero nosotros somos, en fin, impresionante lo que van a hacer. ¿Y qué es lo que han hecho? Poner la luz en unas cotas nunca antes vistas, nunca antes vistas. Por tanto, el ridículo que están haciendo en este ámbito es espectacular. Y lo que puede venir después, si en materia económica las cosas no funcionan como ellos quieren, y ellos piensan que van a funcionar muy bien, porque han subido el salario mínimo interprofesional, por cierto, pues una porquería, porque en realidad lo que se ha subido y prácticamente nada es lo mismo. Pero, en cualquier caso, ya sabemos, la gente que sabe que está introducida un poco en el ámbito de la economía, ya sabe que la subida del salario mínimo interprofesional, cuando se produce de esta manera, y cuando la situación de la economía no es una situación estable, al final termina siendo contraproducente. No lo digo yo, sino lo que lo decía el Banco de España, en uno de sus prestigiosos informes, cuando llega a la conclusión de que efectivamente los resultados son que hay más paro. Se crea menos empleo y hay más paro. Por tanto, eso al final se termina viendo en las encuestas. Claro, que bajes, como esta encuesta que hemos conocido hoy, la del mundo, que bajes por debajo de los 100, oye, es para hacérselo pensar, ¿no? Es un tema que a mí me parece muy, muy delicado. Y bueno, la otra tendencia, la tendencia normal es a que suba el Partido Popular y que pueda gobernar con vos. Bueno, sí, 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 diga, diga. No, tanto el Partido Popular como vos tendrán que hacer un ejercicio de aproximación, porque yo les veo muy descentrados con relación a lo que es necesario para el partido de España. Cada uno lo suyo y tendrían que hacer un esfuerzo. Por supuesto, el Partido Popular y corregir errores del pasado, pero también Vox. Pues vayamos al otro asunto destacado de la jornada. Hablemos de la justicia. Hoy el rey Felipe ha presidido la inauguración del año judicial, un acto solemne en un momento de especial polémica. El PSOE acusa al PP de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero Pablo Casado solo pide la despolitización de este órgano. Y todos se sorprendieron ante las palabras del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando dijo aquello de que los jueces no deben elegir a los jueces. Le escuchamos. Un Estado de Derecho con nuestra Constitución. Ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos los elegen los ciudadanos. En el acto de hoy, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha reclamado a gobierno y oposición que alcancen un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política, cualesquiera que éstas sean. Pero no solo eso, el presidente de los jueces ha recriminado también a Pedro Sánchez la concesión de los indultos a los sediciosos de Cataluña. Se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento. La función de los jueces y magistrados no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor. José Antonio Vera, el acto de hoy ha dado para mucho, pero especialmente con dos toques de atención por parte de Carlos Lesmes. Por un lado, recriminar a PP y PSOE, que no se pongan de acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, pero también afearle a Pedro Sánchez la excusa que utilizó para conceder esos indultos. Sí, bueno, yo creo que la primera parte estaba prevista, estaba en el programa, porque era lógico que así fuera, ya lo ha hecho Lesmes en los dos últimos años y la verdad es que tiene toda la razón. No se puede tener un órgano como ese sin renovar. Y la otra parte, pues quizás, yo creo que el gobierno se lo esperaba menos, pero es bastante lógico, porque al fin y al cabo fue una sentencia del Tribunal Supremo, había un informe del Tribunal Supremo al respecto, TESA aconsejando, y el gobierno, al margen de todos los informes y al margen de todas las sentencias, pues ha hecho lo que consideraba oportuno desde el punto de vista político, porque ha sido una resolución política no ajustada a derecho y, por supuesto, en contra y contraria a todo lo que es, digamos, la normativa con relación a cualquier persona que pueda estar en una situación parecida. Es muy extraño, digamos que podríamos encontrar muy pocos casos, los podríamos contar con los dedos de una mano, de personas que, sin arrepentirse y sin que exista objetivamente una situación que pueda, sin que exista, por supuesto, el informe preceptivo de los tribunales, de esa persona pueda ser indultada. Aquí lo ha sido. Y lo ha sido no porque sea un tema de justicia social ni porque sea un tema que vaya a favorecer la convivencia ni nada de nada, sino simplemente porque al gobierno de Pedro Sánchez políticamente le interesaba y porque él estaba pensando en sus intereses. Por tanto, me parece muy procedente y creo que es una bofetada que el Consejo General del Poder Judicial le da al señor Pedro Sánchez en toda la cara y que además la merece porque, bueno, es lógico que así lo diga cuando han mantenido esa posición. Con relación al tema anterior, pues yo creo que ya va a tener poca solución. Me parece que el gobierno no quiere dar su brazo a torcer y el Partido Popular tampoco. Pasó el momento en el que podían haber llegado a un acuerdo, pero digamos que el gobierno que está reprochando siempre al Partido Popular que esté en esa posición de bloqueo podía hacer una reflexión y decir, oiga, es que cuando teníamos el acuerdo al alcance de las manos no quisimos porque quisimos imponer al Partido Popular un personaje que ellos no podían aceptar de ninguna manera porque fue una persona que influyó, el señor de Parada que influyó excesivamente en la moción de censura con una decisión judicial que se ha visto con el paso del tiempo que no estaba ajustada a derecho. Entonces, claro, los consensos tienen que ser consensos, acuerdos. Lo que no puede ser es que el Partido Popular y el señor Sánchez vayan a plantear todo ese tipo de cuestiones siempre como acostumbras, que desde el punto de vista de la imposición. Y, por cierto, qué mensaje para el ministro de la Presidencia, el señor Bolaños, mire usted, en España el problema que podríamos tener es que al final a todos los que gobiernan o los que tienen que controlar a los que gobiernan los elijan siempre los mismos. Y no es verdad que haya una división entre Ejecutivo y Legislativo, por desgracia no lo es. El Legislativo elija al Ejecutivo y el Ejecutivo manda sobre el Legislativo. Si lo que se pretende es lo mismo que el Legislativo elija al Poder Judicial en España, habremos acabado con la división de poderes. Como ocurre, por cierto, en todas las dictaduras o aproximaciones que hay en Latinoamérica en donde gobiernan partidos de la órbita del comunismo o similares. Pues eso es lo que hay. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Muy buenas noches, don Javier. Muy buenas noches. Franco, que vuelvo a usted.